Pues nada más agradecerles muchísimo todo este donativo que va directo para los inmigrantes y nos agradecemos muchísimo, muchas cosas que más falta nos hacen, lo que son zapatos y todos los utensilios para la cocina, les agradecemos muchísimo a todas las personas que nos han donado, muchas gracias. Gracias.